La cometa. Un día Pelucho era un pajarito pequeñito y quería tener un plumón como las mariposas y cada vez que veía a una mariposa le daba vergüenza. Después, luego, tenía mucha vergüenza. Y como no podía aguantar más, se hació una cometa de papel. Como no tenía fuerzas, Pelucho se cayó y vio la caída Marcos. Después dijo, ¡qué pobre pajarito! Le cuidaré bien. Marcos la cuidó unos días hasta que se recuperó. Le dio toda clase de comidas buenas. Jugando, dijo Marcos, ¡ven a jugar por mí! Y presionó Pelucho que la cometa era más bonita que él. Y entonces llamó a sus amigos, que nunca habían hecho caso. Pero les pareció un juego muy divertido. Entonces se ponían a cuidar. ¿Qué están haciendo ahí los cuervos? Estaban haciendo los peles de la cometa porque Pelucho era muy tímido. Después, Marcos se puso a llorar por su bonita cometa. Y luego Pelucho sentía mal y hació una cometa a él. Pero las herramientas eran más grandes que él. No podía cogerla. Y luego nació y se la ponía encima de la cama. Y cuando se despertó, dijo Pelucho, ¡mírate en el espejo! Y me dijo Marcos, ¡hala! ¡Qué cosa está más bonita! Y luego se miró en el espejo y fueron a jugar. Y dijo Marcos, ¡pelucho, mira la vía! Y luego, no hay que tener hilo para hacer cosas. Hay que tener paciencia. Y si tienes un amigo, es mejor. No hay que pelearse para que no jueguen contigo. Porque si te peleas, no quiere jugar nadie contigo. Bueno, le damos un aplauso. ¡Ahora, a ver! Un aplauso. El cielo espulló. Oye, y cuando se miró en el espejo, ¿qué se descubrió? Que en una noche ya era grande. Y hay que tener paciencia. ¿Qué le había salido cuando se hizo grande? Unas plumas y colas muy bonitas. Antes era gris y ahora era bonito. Enséñanoslo a todos. Enséñanoslo. A ver, a ver, a ver. Enséñanoslo. Ahora me quito. Enséñanoslo a todos.